¿Justin Bieber y Luis Fonsi cantan por primera vez Despacito en Vivo? Si de por sí la canción Despacito de Luis Fonsi y Daddy Junkie era todo un éxito, ahora la gente se volvió loca con el remix donde participa Justin Bieber, por lo que en el concierto que Bieber tuvo en el Coliseo de Puerto Rico, invitó al mismísimo Fonsi para que cantaran juntos este gran hit. Por supuesto, las fans se volvieron locas cantando a todo pulmón. ¿Y a ti, te gustó esa versión? ¿High School Musical de regreso? Bueno, pero no en película como quisiéramos, sino en una foto. Diez años después del gran éxito de High School Musical, los chicos del cast se reúnen y los celebran con unas selfies. Se reunieron para ir a ver a Corbin Bleu en un musical de Broadway donde ahora actúa y baila. Qué buen ejemplo de que la amistad verdadera supera todo, sin duda hay amigos que son más que hermanos. Esto fue todo por hoy, nos vemos la próxima semana para más en Vive News.